El periodo del estado de prevención que fue decretado durante 15 días. El estado de prevención que fue decretado el 4 de marzo para Malacatán, San Marcos, ya concluyó y las autoridades reportan la captura de 10 personas y el decomiso de ilícitos. En el marco del estado de prevención, mediante el decreto gubernativo 02-2021 que se llevó a cabo en el municipio de Malacatán, en el departamento de San Marcos, fueron distintas las acciones investigativas, operativas y de prevención que realizó Policía Nacional Civil junto a otras instituciones. Se llevaron a cabo allanamientos, se llevaron a cabo distintos puestos de control sobre la ruta del municipio de Malacatán. Se realizaron identificación de personas y un total de 4.589 personas fueron identificadas, registradas y se les solicitó la solvencia correspondiente. Se reporta el decomiso de un arma de fuego, se realizaron allanamientos y 10 personas fueron detenidas, algunas de ellas en delito flagrante y otras en base a órdenes de aprehensión. Además de ello, hubieron seis vehículos incautados, teléfonos celulares y 3.552 vehículos que fueron revisados por nuestros agentes. Las acciones por parte de Policía Nacional Civil continúan en cuanto a la seguridad, el resguardo de las acciones que se realizan y pues el trabajo de investigación por parte de Policía Nacional Civil en este municipio continúa para seguir realizando este tipo de acciones en beneficio de la población guatemalteca en cuanto a la seguridad que se debe prestar. El estado de prevención fue decretado tras una serie de conflictos que se registraron en Malacatán por la suspensión de energía eléctrica por conexiones irregulares, entre los cuales destacan los disturbios del 24 de febrero.